El analista político Roger Guevara Mena dijo que las elecciones en Costa Rica denotaron la transición de un socialismo a otro. Sí, creo que es una transición de una versión socialista hacia otra, donde se privilegia al ciudadano, donde se considera que la canasta básica es muy importante, donde el empleo es prioritario, donde la actividad económica es necesaria. Y, por supuesto, los aspectos de salud y vivienda siguen siendo fundamentales. Esto es que el 23% de la población costarricense vive en la pobreza. Y esto significa que el desafío que tiene el nuevo presidente electo por estas debilidades, existe la posibilidad de que sea un gobierno que tenga decisiones económicas muy serias, muy fuertes, que conoce las interioridades del Banco Mundial, puesto que de ahí viene el presidente electo y, además, representa una visión de la imagen que Estados Unidos se hace de los nuevos presidentes en América Latina. Guevara visualiza que el nuevo gobierno tratará de normalizar las relaciones diplomáticas con Nicaragua por los intereses de la economía dual. Creo que el gobierno que va a encabezar el presidente electo tratará de normalizar, como lo dio a entender, su relación con el país vecino, considerando las particularidades y, sobre todo, la presencia masiva de nicaragüenses votantes, de nicaragüenses indocumentados, de capitales de dudosa procedencia visibles y actuantes en el suelo costarricense, y, además, por la necesaria comunicación que debe tener por el corredor económico del territorio nicaragüense, de su mercadería hacia Guatemala y El Salvador y México, e, indudablemente, para los nicaragüenses es muy importante, el asunto de las remesas, al igual que el puerto Limón, donde se reciben todas las mercaderías y salen las mercancías en el puerto del Atlántico, puesto que nunca pudimos tener, a pesar de 40 años de promesa, el puerto de aguas profundas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.